La moringa tiene propiedades para acabar con la desnutrición. Trae vitaminas, trae minerales, trae proteínas, aminoácidos. Estuve viendo que en Guatemala están sembrando mucha moringa y esto, o en las naciones donde hay bajos recursos, es una opción. Sembrar la moringa para alimento de las personas. Pero esto es consumir la hoja o los que consumen la semilla. Pero ojo, la semilla tiene que quitarle la cáscara. Nunca consumir la semilla de moringa con cáscara, porque entonces hay un tóxico en la cáscara. Además que tu cuerpo no va a aprovechar los beneficios de la moringa cuando tiene la cáscara. La cáscara es muy fuerte. No te tomarías una semilla de durazno, no te la tomarías, porque es muy fuerte la cáscara. Entonces, la moringa tiene esa propiedad. Entonces, la hoja, cuando la mueles, la idea es que se la pongas a tus alimentos, la moringa, y le vas a darle más riqueza. Vas a tener todos los beneficios de la moringa, que te va a dar energía, te va a mejorar la visión, te va a mejorar la audición, alta, baja presión, diabetes, cáncer. Todos los beneficios que hemos hablado de la moringa. Pero, principalmente es la hoja, o la pepita de la semilla, lo de mero al centro, sin coserse. Normalmente la gente me dice, no, es que es una infusión, y las hojas las tiras. Pues las hojas te van a servir, porque mira, también contiene fibra, que va a ayudarte a tu cuerpo a eliminar lo que no necesitas. Entonces, estamos curando por una, los principios activos, pero también la fibra te va a ayudar a limpiar. ¿Sí? Hay que sembrar moringa, para ayudar. Yo pienso que hay dos plantas que son muy importantes para la desnutrición, para que haya niños nutridos, y personas nutridas, porque hay mucha desnutrición también en los adultos. Con esta comida chatarra que hay, hay desnutrición. Consumimos mucho, pero poca calidad de nutrientes, poca cantidad de minerales. Entonces, si ocupamos que haya un cambio. Estas plantas que les digo, las dos que son muy importantes que se reprodujeran, serían la moringa y la ora pronovis. Esas son las dos plantas que yo conozco que tienen más nutrimiento y que puede ayudar para mejorar la alimentación. Claro, eso no lo van a estar promoviendo los gobiernos o los médicos a veces no lo promueven, pero de que les va a ayudar, les va a ayudar. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que usen la moringa para todos los beneficios que tiene. Vamos a hablar mucho de la moringa. Ya he hablado, ya he hecho varios videos de la moringa. Vamos a seguir hablando de la moringa porque creo que es una de las plantas más completas y que tiene muchas propiedades medicinales que podemos ir desglosando. Quizá un video por cada propiedad medicinal y decir el por qué los ácidos, todos los aceites esenciales que podemos extraer de la moringa. Yo tengo aceite de moringa y tengo tintura de moringa y cápsula de moringa. Entonces, y ese es el nivel, porque creo mucho, creo mucho en esta planta. Tienes.